Hay alta tensión en Ucrania tras la amenaza de tropas rusas. El presidente Obama le advirtió al presidente Putin que viola la ley internacional y que tendrá consecuencias. Gina Barroso tiene más información. Hoy lunes, residentes de Kiev contemplan la posibilidad de una guerra con Rusia. No tenemos miedo a proteger nuestro estado, dijo esta residente de Kiev. El domingo, el gobierno ruso envió más tropas militares y apretó su control en la península de Crimea, donde las fuerzas rusas se han apoderado de la región sin derramamiento de sangre luego de que soldados que vestían uniformes militares sin insignias rodearon varios puestos militares ucranianos y exigieron que las tropas se desarmaran. Unos 150 mil soldados rusos se mantienen a lo largo de la frontera terrestre, pero hasta ahora no han cruzado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que tiene el derecho de invadir a su vecino para proteger los intereses de los ciudadanos rusos. La interferencia rusa ha causado consternación en la comunidad europea. 28 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea han hecho un llamado de emergencia y se reunirán hoy en Ucrania con el propósito de aislar a Moscú y evitar que se apoderen de más territorios en Ucrania. Le pedimos a Rusia que nos acompañen y tomen la decisión correcta en cuanto a Ucrania y que sus tropas den marcha atrás, dijo la asistente secretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, quien añadió que Obama le dejó muy claro a Putin la posición de los Estados Unidos y la soberanía de Ucrania. Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno europeo, William Haig, dijo que esto no es forma de conducir los asuntos internacionales. Rusia tendrá que aceptar las consecuencias de sus acciones. El gobierno de la China también se pronunció a favor de Ucrania. Entendemos los antecedentes históricos del tema de Ucrania y la complejidad de la realidad actual. Esperamos que todas las partes puedan, a través del diálogo, encontrar una solución política y trabajar juntos para salvaguardar la paz y la estabilidad en la región. Por su parte, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenuk, declaró durante una conferencia de prensa que han intentado resolver esta crisis utilizando solo herramientas diplomáticas y políticas. Pedimos con urgencia apoyo económico y político. Gina Barroso, Martín Noticias.